Hola, muy buenas a todos. Yo soy Fran Márquez y soy antiguo alumno del Centro de Estudios de Hernández Vera, de Santa Marta, de Tormes. Y nada, mi paso por el Hernández Vera lo recuerdo como una experiencia muy bonita, muy familiar, muy acogedora. El profesorado está muy bien preparado, se preocupan de ti tanto humanamente como profesionalmente. Estudiar peluquería en el Hernández Vera me ha abierto en mi vida un montón de puertas a la vida laboral. He pasado desde trabajar en Salamanca, Canarias, Italia, unas grandes experiencias. He conocido un montón de gente antes, cuando estaba estudiando y durante toda mi carrera. Amistades que desde que yo estudié sigo manteniendo. Y nada, pues os animo mucho a todos a que probéis y vayáis a estudiar peluquería, que es muy bonito.